Ayer mame, vale, ayer mame Las cosas como son, ayer, ayer me tocó mamar Además muy fuerte Como ya sabéis alguno yo soy del Barça De hecho supongo que lo sabréis todos si me seguís en Twitter y demás Además soy bastante del Barça El caso es que os quiero contar una historia que supongo que algunos ya conoceréis Pero... Me voy a poner un poco en modo blogger No sé cómo lo hacen muy bien los bloggers Pero tengo que ser blogger hoy Vale, hay que hacer que se vea un poquito Ahí está, que se vea un poco el antipop del micro Luces, luces, luces a la cara Luces a la cara Que eso queda mal, no sé por qué lo hacen Voy a bajarle un poco la exposición Ahí está, ahí Me parece una puta gilipollez, pero bueno, los bloggers son bloggers, ¿no? Al fin y al cabo llaman a sus suscriptores rutilófilos y bobitos y mierdas así Así que tampoco les voy a pedir mucho más Vale, me falta la gorra A ver si la gorra Vale Vale, bueno, pues ya Sí, ¿no? ¿Qué más? Capucha Jersey con capucha Vale, así Perfecto No sé por qué se ponen gorra con capucha, ¿eh? No sé Hostia, no No, está Está Vale, yo creo que así No, ¿tú crees? ¿Tú crees que se... ¿Se pone en esto cerrado o abierto esto? Yo creo que un poco abierto, ¿no? A lo Justin El puerto a las S se lo deja un poco abierto siempre, ¿no? Gafas, gafas de sol también para hacer vlogs es muy importante Lo dejo un poco más abierto Se me vea el pechito Vale, yo creo que así... Así estoy blogger, ¿no? Ahora ya puedo contar historias ¡Walas! ¿Qué pasa? Rutinófilos Bobitos Eh... Qué asco, ¿no? Bueno, hoy os voy a contar la historia del día que mamé Que mamé fuertísimo, ¿vale? Fue ayer Ayer mamé fuertísimo ¿El otro día? No, ayer El caso es que yo soy del Barça Y además bastante De los que lo sufren, ¿vale? De los que les hacen sufrir a los otros en Twitter Cuando ganamos Porque me gusta hacer rabiar ahí a tope Pero también de los que sufren, ¿no? De los que cuando pierde, pues... Aún así creo que soy una persona que me lo tomo bastante a coña Bastante con humor y tal Y de hecho ayer cuando vi que empezaba el partido Y el PSG nos ganaba No nos ganaba, no Nos... Eh... Daba... Sexo Pues decidí tomármelo con humor Y puse un tuit de que Si... Espérate, soy blogger Eh... Blanco-negro Ya Ahí está Perfecta Si Cavani marca... Eh... Espera Eh... Canción Canción triste Ya, ya Ahí está Perfecta 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 Dije que si Cavani marcaba Me iba una semanita de Twitter Nos marcó el 4-0 ¿Vale? Bueno, es... Esto es otra historia Pero nos marcó el 4-0 Y lo dejé Obviamente, ¿no? Las promesas al final Los retos se cumplen Hay que cumplirlos Lo dejé Lo voy a dejar durante una semanita Este... Esto no es el caso Porque esto... Estaréis pensando Pero ahí... Que me cuentas, ¿no? A mí me es toda la polla ¿Eh? El caso es que mamé Tan, pero tan fuerte Que he decidido iniciar Una serie Una nueva serie Bueno, chicos Pues ya vuelvo a estar por aquí Después de toda esta historia Todo esto en blog Ya estoy más gamer, ¿no? Ahora yo creo que... No estoy bien Sí, estoy más gamer Ya tenemos además Aquí al Cavani Él va a ser el capitán De esta serie Que voy a iniciar A partir de hoy El de la mamatoria de Spurs El caso es que por cada capítulo Por cada vídeo Que vamos a traer Vamos a jugar dos partidos Por cada victoria Que consiga Voy a poder cambiar A un jugador A un jugador de estos bronces Por un jugador Que no me guste Algún jugador Que me haya hecho mamar Podríamos decir El caso se me vienen a la cabeza Pues por ejemplo Jugadores como Casillas Al que yo le metí salseo Hace un tiempo Sergio Ramos Del que yo me reí O hasta jugadores del Barça Como André Gómez Que me da nasco Esto por cada victoria Por cada victoria Voy a poder cambiar Un bronce Por un jugador Que no me guste Y tenga pruebas de ello Es decir Igual gano Y digo Quiero meter a Messi Porque no me gusta No, no, no Tendré que aportar pruebas de ello Y por cada derrota Es decir Por cada partido Dentro del capítulo Que me ganen Pues tendré que descartar Uno de ellos Y poner otro bronce Es decir Por ejemplo Si ahora en este primer partido Me ganaran Tendría que descartar A Cavani Y poner ahí un bronce Descartar a Cavani Estamos hablando de Madre mía No, 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 no No, no, no No, 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 no Así que vamos allá Vamos con el primer partido Por cierto No he dicho Si empatamos Pues no pasa nada Contaría como uno de los partidos Dentro del capítulo Pero no cambiaría Absolutamente nada Y ganar por más O perder por más Da igual Porque sencillamente Los cambios se hacen Si gano Cambio un jugador Y si pierdo Y si pierdo Cambio otro Es la primera serie Que hago continuada ¿A qué me refiero? A que cuando hago Canciones de jugadores Tú te puedes ver Un canciones de jugadores Y todos los otros Dan igual Pero en esta serie No Si ves el capítulo Tercero No entenderás mucho Qué pasa si no has visto El primero y el segundo Yo creo que es una serie Que va a estar bastante guapa No solo porque Me veis jugar así Traemos una serie al canal Cosa que nunca había hecho Y tal Sino porque encima El meter jugadores Que no me gustan Pues va a traer también Bastante salseo y debate Que podéis hacer en los comentarios Ahí tenemos el primer equipo Todo del mismo Sí Todo el mismo club Bueno vamos a probar Igual No sé No sé La verdad es que Es algo que se ve poco Vamos allá Con el primer partido De este primer capítulo Además en este Me la juego bastante Porque si pierdo Al que tengo que descartar Es a Cavani No me gusta nada El campo así No me gusta nada Cuando se ve así Con sombras Y Qué asco me da Me preocupa bastante A ver cómo se van a portar Los bronces Porque Él tiene un equipo raro Pero no es malo Vamos niño Busca a Cavani Que ese Cavani Tiene que ser dios Bueno este por ejemplo Qué jorazo Madre mía chaval Ojito con los bonces Cómo la pone ahí En la suadra El cada este Tío que no sabe Ni él quién es Bueno está mal No está mal Empezamos ganando Bien 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 Vamos Ojo Cavani Facilito Facilito Cavani Qué bien Qué bien No falló ayer Pero por lo menos Tampoco falla No falló ayer Pero por lo menos Tampoco falla ahora Vale ojo con Cavani Es el crack de este tipo Mira Hostia punta chaval ¿Vamos? Ojo Uy qué golazo Cavani Madre mía chaval No tenía espacio Cómo la picó En la vida real Mira Aun habiéndonos ganado ayer Pienso que tampoco es tan bueno Pero el del FIFA Vale pues final de la primera parte Dominio total O sea él no me ha ni tirado La verdad es que Yo si fuera él Tiraría del cable Porque Ahí está 9,2 Cavani En el primer partido Ganamos y bastante Bastante facilito 0-3 Vamos a cambiar El primer jugador Que puedo cambiar Vale chicos Pues primer cambio De este equipo Supongo que ya Os lo estaréis pensando Un jugador por el cual Tuve bastante salseo En un pasado Por llamarle topo Y tal De hecho hice uno o dos vídeos Hablando de eso Y todos con bastante salseo Aquí tenemos a Doniker Casillas Que va a ocupar la portería A partir de ahora En este equipo Y que va a ser el jugador Que voy a tener que descartar Si este siguiente partido No lo gano No cuesta tanto como Cavani Pero me jodería bastante Descartarlo Porque es un jugador Que me ha traído bastante salseo Y yo lo quiero en el equipo De la mamatoria de Spurs Vamos con el siguiente partido Vamos allá Ojo que este lleva El escudo del Paris Saint Germain ¿Eh? Ya empezamos Venga va que vas a mamar De mi Casillas Y de Mike Cavani Vas a ma... ¿Qué equipo me llevas Crack de cracks? ¿Vamos? Para que puedas Pelota a Cavani Ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabani! Por favor Pero... ¡Qué bueno que es Este Cavani! Macho Minuto 5 Y estás mamando Ya Apareces yo ayer Joder No No ¡Oh! Madre mía Visto ahí Casillas bajo palos Le he dicho Igual Chuto fuera Si me lo voy a parar ¡Qué buena! Mira El parador ¡Oh! ¡El santo! ¡El santo! Vamos ahí Cavani ¡Vamos Nen! ¡Uno contra uno! ¡Revienta Cavani! ¡Su! ¡Pu! ¡Madre mía! El rival perdiendo los nervios ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sleaking on the back! ¿Qué vamos? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mírala! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué buena Cavani! Ahí está ¡Uy! 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 Es muy bueno, pero aún así 1-0 Tampoco... Defendiendo yo creo que sí que es Bastante mejor, pero atacando es un desastre Vamos con la segunda parte y a ver si podemos Agrandar esto, pero no creo que me pueda Remontar, sinceramente ¡Mira! ¡Mira este bronce! ¡Mira, por favor! ¡Qué jugaditas ha hecho el tío! ¡Pero míralo, hombre! ¡Para él! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va, tontorrón! ¡Venga va, tontorrón! ¡Que lo marcas! ¡No! ¡No! ¡Iker! ¡Iker! ¡Iker tío! Falta Yo creo que es buena esta falta para Cavani, ¿eh? Si no pone hombre palo Pues sí lo va a poner, pero tarde ¡Volazo! Menuda chicha, mira Mira, lo voy a pedir hasta perdón Perdón por la chicha ¡Venga, ya pone hombre palo ahí! ¡Crack! Bueno, pues No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahí está Dos partidos Dos tiradas de conexión La verdad es que ha sido una puta sacada Este capítulo, por lo menos El primero Es una sacada Espero que os haya encantado Este capítulo Y la serie que vamos a iniciar Supongo que en dos o tres días Voy a traer el segundo capítulo Y vamos a intentar ser bastante Bastante frecuentes con esta serie Espero que os haya encantado Dejad un buen like Para apoyar la serie Dejadme en los comentarios Jugadores que creeréis Que traigan el equipo Y nos vemos en la próxima Chavales Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!